Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Saben que una tarde lluviosa en cierta ciudad del Uruguay conducía una motocicleta y llegando a una rotonda, trato de disminuir la velocidad acariciando ambos frenos pero sin embargo el freno delantero falló. La moto quedó casi en su lugar y yo seguí con la inercia. La verdad que el golpe fue bastante duro. Curiosamente una familia que pasaba cerca por allí caminando ni siquiera miró ni se detuvo a ayudar. Uno puede preguntarse ¿por qué existen tantas cosas malas? ¿Por qué existe gente que tiene mala actitud? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué pasan cosas malas? Si Dios creó las cosas bien. Mi nombre es Víctor Luquix, soy pastor y licenciado en teología. Hoy quiero ayudarte a aprovechar tantas cosas que tiene el libro de la Biblia para que tu vida cobre el sentido que estuviste buscando. Para poder seguir este estudio te recomiendo que solicites el material gratuito La Biblia Habla a la red Nuevo Tiempo. Esto lo podés hacer mediante la página estudielabiblia.com o al WhatsApp más 59895729586 El asombroso mundo de la Biblia Decíamos en uno de los capítulos anteriores que justamente en un capítulo posterior y ese capítulo es hoy íbamos a explicar por qué existía el sufrimiento si Dios es nuestro Padre es quien nos ayuda mediante el Espíritu Santo es quien murió por nosotros como nuestro sustituto en la persona del Hijo Entonces, ¿cómo puede ser que exista dolor-sufrimiento? Hay cosas que cuesta asimilar a la mente Saben que justamente vamos a comenzar a responder esta pregunta con un texto en la Biblia Allí nos cuenta qué pasó con nuestros primeros padres Adán y Eva Bien, yendo al libro de Génesis allí en tu Biblia en el Antiguo Testamento ¿Ya la tienes? Bien, capítulo 1, versículo 31 Después de haber creado Dios todo el mundo y su contenido y también a Adán y Eva dijo lo siguiente Y vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día Dios, cada vez que terminaba un día en la creación decía, todo fue muy bueno Entonces, ahora vamos a ver un texto después de haber sido creados Adán y Eva Entonces, ahora vamos a ir hasta Génesis 2, 15 al 17 para ver qué pasó en la historia Dice así Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás Bien, Dios puso muchas cosas buenas para el hombre Bien, pero no podía hacerlo como un robot Tenía que tener la oportunidad de ser libre totalmente Saben que es interesante para entender este texto una palabrita allí que es traducida como conocimiento del bien y del mal Allí Dios había puesto un árbol en el Edén que era un árbol que tenía su fruta prohibida para Adán y Eva Podían comer de todo, podían probar todo Todo era para ellos salvo un solo árbol que debían mantenerse sin comer su fruto Saben que allí esa palabra conocimiento en hebreo es daat Yadá es el verbo, daat el sustantivo Esa palabra conocer o conocimiento También la usaban en ciertas épocas en el antiguo Egipto Esta palabra no solamente tenía una connotación teórica sino que también práctica Para un hebreo de la época Bien, para una persona del antiguo testamento Bien, aquí estamos hablando en el comienzo de la humanidad todavía no existían ni los hebreos ni los judíos Y nadie por allí, solo Adán y Eva Pero cuando se escribió esto Quien lo escribió fue Moisés Así que para él esta palabra Bien, habiendo vivido incluso en Egipto Tenía una connotación justamente teórica y práctica Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal No tenía ninguna magia Sino el hecho de comer de ese árbol Era experimentar la desobediencia El pecado Muy bien, entonces justamente vamos a tener la siguiente pregunta lógica Vimos aquí que Dios les había prohibido Bien, comer de cierto árbol En el Edén tenían todo menos uno Bien, y ahora En qué consistió el primer pecado Ustedes dirán Esto, ¿cómo contesta mi pregunta del sufrimiento? Así que decíamos que Dios puso un árbol del conocimiento Teórico y práctico del bien y del mal Bien, que no podían probar por consejo de Dios Podían comer todo menos de este árbol Vamos a buscar ahora Génesis Pero ahora el capítulo 3, versículos 1 al 6 Dice La serpiente Era más astuta que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho Y dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de ningún árbol del huerto La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él ni lo tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Pero Dios sabe que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Conocedores del bien y el mal Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer Agradable a los ojos Y deseable para alcanzar la sabiduría Tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual también comió al igual que ella Entonces si tuviéramos que contestar En qué consistió el primer pecado ¿Qué te parece que fue ese primer pecado? Justamente eso La desobediencia Bien Desobedecer un consejo de Dios No había nada de especial en este árbol Pero experimentar lo que era la desobediencia Pensando que Dios podía haberlos engañado Y que estaba privándolos de un beneficio En eso consistía el primer pecado En realidad vamos a ver De quién era esta serpiente Que está mencionando aquí el texto Vamos a entrar en un libro Que habíamos dicho y comentado Que es un libro lleno de símbolos Es un libro que mucha gente trata de evitar Por el grado de simbología que tiene justamente Que es el apocalipsis Apocalipsis quiere decir revelación Bien, revelar es del latín Quiere decir correr un velo Bien, mostrar algo que antes no se veía En Apocalipsis vamos a ver un texto Que nos dice quién era justamente Esta serpiente O qué era esta serpiente Para poder entender esta parte de la historia E ir comprendiendo un poco más Buscamos juntos Apocalipsis 12, 7 al 10 Dice así Entonces hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar Para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el gran dragón La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz del cielo Que decía ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos Y el que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Muy bien Aquí nos dice Apocalipsis Bien Que justamente en el cielo había una batalla Luchaban Miguel y sus ángeles Bien En el cielo Contra un dragón Aquí hay un símbolo Bien Un dragón Aquí mismo da a entender Y nos aclara Qué es este simbolismo Dice versículo 9 Y fue lanzado fuera el gran dragón ¿Y quién es? La serpiente antigua ¿Y quién es esta serpiente antigua? Al referirse a serpiente antigua Se refiere a esta historia que vimos Que es justamente después de la creación La primera historia que encontramos en la Biblia ¿Quién es esta serpiente antigua? Dice que se llama Diablo y Satanás Dos términos para referirse al enemigo de Dios Justamente Diablo en su etimología O lo que quiere decir su palabra Justamente es separar con dolor o con desgarro Bien Y Satanás quiere decir enemigo Allí se denomina con dos términos Al enemigo justamente de Dios Así que esta serpiente que estaba allí en Edén Que engañó a Eva Y posteriormente a Dan No era nada más y nada menos que ¿Quién? El enemigo de Dios Un ángel caído Que quería hacer daño Bien Entonces el primer pecado fue que Eva Allí vio a esta serpiente En aquel momento recién creada Suponemos muy hermosa Bien Todo era lindo Todo era bueno en gran manera Pero esta serpiente era distinta Dice allí la escritura que era más astuta Que todos los animales que había allí Esto quiere decir que el animal más inteligente Que existía en la época Era ya de por sí la serpiente Pero esta serpiente era diferente ¿Por qué? Porque hablaba Supongo que Eva Cuando habrá visto una serpiente Que ahora era más inteligente aún Porque hablaba Se habrá sentido tentada Y habrá pensado ¿Será que realmente Dios nos dijo la verdad? Y allí comenzó la duda Como para iniciar el primer pecado Entonces uno podría decir Muy bien Así que Adán y Eva pecaron Desconfiaron de Dios Confiaron más en un animal Que parecía que había ascendido Bien Que su existencia había mejorado Que ahora había alcanzado Un grado existencial más elevado Al tener más sabiduría Aparentemente ahora hablaba Pero sin embargo Era alguien engañando a Eva Era el enemigo de Dios Un ángel caído Bien Y justamente Uno podría decir Pero ¿De dónde salió esto Del pecado? Bien ¿En quién se originó primeramente? Bien Esto de revelarse así Saben que Podemos buscar un libro en la Biblia Que dice así Ezequiel 28.14 Antes de leer Busca allí Ezequiel en tu Biblia Antiguo Testamento Bien Y saben que Justamente Este libro Tiene algunas partes Que son muy simbólicas Bien En general La profecía Tiene muchos símbolos Pero la misma Biblia Contesta ¿Qué significa cada símbolo? La mentalidad de la época Justamente Le facilitaba aprender Mediante comparaciones O mediante simbologías Y justamente Esta simbología La encontramos aquí En el libro de Ezequiel Capítulo 28 Versículo 14 En adelante Saben que Ezequiel aquí Le está hablando O está dando una profecía De parte de Dios ¿Se acuerdan que profeta Era alguien que hablaba De parte de otro? Bien Entonces Estaba hablando De parte de Dios Al rey de Tiro Tiro Era una ciudad Costera Al noroeste De Israel Esta ciudad En aquella época Era una ciudad Muy 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 comercial Estaba aprovechando Que tenía Sus costas Al mar Bien Y era una ruta Que realmente Conectaba Todo el oeste Con el este De esa región Mediante el mar Se había construido Allí Un puerto Muy importante Y comercializaba Con diversas cosas Había llegado A ganar Tanto dinero Este rey de Tiro Y había llegado A tener tanto éxito Comercialmente Que empezó A pensar Más que nada En el comercio Y no tanto En otras cosas Tanto así Que llegó a comercializar Personas Bien Esclavos Y había Mensajes Que Dios quería dar A este hombre Que estaba haciendo Estas cosas Pero en un momento Dando este mensaje El texto Cobra Un vuelco Y Un vuelco Que parece no encajar Con el resto del texto Y dice así Decíamos Ezequiel 28 Capítulo 28 Versículo 14 En adelante Tú querubín grande Protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste Y en medio De las piedras de fuego Te paseabas Perfecto era En todos tus caminos Desde el día En que fuiste creado Hasta que se halló En ti Maldad A causa De tu intenso Trato comercial Te llenaste De iniquidad Y pecaste Por lo cual Yo te eché Del santo monte De Dios Y te arrojé De entre las piedras Del fuego Querubín Protector Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu esplendor Yo te arrojaré Por tierra Y delante De los reyes Te pondré Por espectáculo Uno empieza A leer esto Y dice Pero esto no puede ser El rey de tiro Justamente Dios estaba hablando Por medio De su mensajero Su profeta Ezequiel Al rey de tiro Pero en un momento Empieza a hablar Justamente A quien estaba Detrás del rey de tiro Manejando En cierta forma Esos hilos Quien incentivaba Al rey de tiro A cometer Estas atrocidades Como justamente Comercializar Gente Y empieza a hablar Al cerebro De estas maldades Que estaba detrás Quien podía ser Justamente El diablo O satanás O ese ángel Caído Y le empieza a hablar Porque justamente El rey de tiro No era un querubín No es cierto Un ángel Querubín grande Protector Y allí le dice Y aprendemos Yo te puse En el santo Monte De Dios Allí estuviste Y en medio De las piedras De fuego Te paseabas Y aquí dice Que a causa De su hermosura De su esplendor De su perfección Él se corrompió Dejó De mirar A Dios Y empezó A mirarse A sí mismo Muy bien Una pregunta lógica Que puedes tener En este momento Es justamente ¿Qué es el pecado? Hemos hablado En quién se originó Cómo fue el primer pecado Adán y Eva Pero no hemos analizado Aún Qué es el pecado A muchas personas Esta palabra Les suena justamente A personas moralistas Bien Que están para condenar O que están para Reprimir a otras personas Muy bien Pero vamos a buscar En la Biblia Justamente Qué es esta palabrita Qué es pecado Qué significa Para la Biblia Vamos a buscar En tu Nuevo Testamento Bien En la Biblia Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 4 Dice Todo aquel Que comete pecado Infringe también La ley Porque el pecado Es infracción De la ley Bien Así que Es muy sencillo Pecado No es Estar reprimiendo Cosas lindas Que podría estar Experimentando Sino que pecado Justamente Es infrigir Una ley ¿Qué ley? Bueno La ley de Dios Aquello que te dice El Señor No hagas No toques Porque te hace Daño Justamente el pecado Lo que causa Es hacerme daño A mí mismo Y hacer daño A los demás Por eso está registrado Aquí en la Biblia Bien Qué cosas Hacen mal Al ser humano Entonces Justamente amigos Quien instiga Al ser humano Para que Se rebele Contra Dios Y para que Se lastime O lastime A otros Quien será Que está detrás De esta Motivación Para rebelarse Bien Vamos a buscar Allí mismo Unos versículos Más adelante Seguimos en Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Dice El que practica El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Así que Quien siempre está Detrás del pecado Es el diablo El que motiva El que motiva a las personas A hacer daño Es el diablo Y Jesús vino justamente Para terminar Con todo esto Pero podríamos decir Entonces Bueno ¿Será que es tan malo el pecado? ¿Tanto daño me hace? ¿Será que Dios Esto lo aconsejó Para otra época? Hoy día quizás No sea tan así Muy bien Vamos a buscar Algo en la Biblia ¿Hasta dónde Llega el pecado? Si lo seguimos Practicando justamente ¿Qué es lo que causó El pecado En la raza humana? Bien Que no había En la creación ¿Qué es lo que causó El pecado En el ser humano Que no estaba En el plan De Dios? Romanos Buscamos allí En el Nuevo Testamento La epístola Escrita por El apóstol San Pablo Allí en Romanos ¿Has encontrado? 6 Capítulo 6 Versículo 23 Dice Porque la paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro La paga O la reencompensa Podría traducirse aquí Del pecado Es la muerte Eva pensó En un principio Que podía alcanzar Un nivel existencial Más elevado Más sabiduría Como aquella serpiente Que parecía Que ahora Era más inteligente Por estar comiendo Ese fruto O por estar En contacto Con ese fruto Pero aquí dice Claramente Que el pecado Produjo muerte Bien En el ser humano Que no estaba Antes en la creación Muy bien Pero aún así ¿De qué me sirve Saber Que el pecado Justamente Produce muerte O que Lastima Mi bienestar Emocional Social Físico Bien Espiritual Y también Lastima El de los demás Bueno Justamente Amigos queridos Habíamos hablado En capítulos anteriores Como el Espíritu Santo Bien Una de las personas De la Trinidad Bien De parte De Dios Justamente Quiere restaurar El ser humano Ayudarlo Estar ahí Junto a él Para producir en él Cosas tan buenas Cosas tan lindas Como la mansedumbre Bien La paz La fe Bien La bondad La benignidad ¿Se acuerdan? Bien El trato dulce Y apacible Bien La amabilidad Entonces Justamente Saber Que tenemos una enfermedad Como el pecado Es importantísimo Conocer Que estamos muriendo Como raza humana Que tanto dolor Produjo el pecado Apartarse De los consejos De Dios A tal punto De que estén pasando Este tipo de cosas Que estemos viviendo Cada vez más Para nosotros mismos Que al lado nuestro Existan personas Que estén sufriendo Y a nosotros No nos importe Como contábamos Al principio De esta familia Que ni siquiera miró Cuando estaba allí En el suelo Entonces Amigos queridos Justamente No solamente Necesitamos saber Que tenemos Un problema Busquemos allí Unas páginas Más adelante En la epístola De romanos Del apóstol San Pablo En el capítulo 8 Versículo 35 Dice lo siguiente ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro O espada Versículo 37 Antes Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro No solamente necesitamos saber Que estamos enfermos Como raza humana Que hay algo Que alguien Que está motivando A que el ser humano Se lastime Y lastime a otros De alguna forma En algún área De la integridad humana Sino que también Tenemos la solución El Espíritu Santo Quiere restaurar La raza humana Ayudarnos A estar bien Y aquí estos textos Son muy muy buenos ¿Cuántas veces Te has preguntado Cómo puedo hacer Que haga cosas Que no quiero hacer Que esté hiriendo A personas A veces Con mis palabras Con mis actos Yo no quería herir A un familiar Diciendo tal cosa Yo amo a esa persona Y muchas veces Nos encontramos Diciendo cosas Que no queremos Haciendo cosas Que no queremos Y a veces Que es tan cansador Que decimos Yo no puedo más No puedo cambiar No puedo seguir así Pero no solamente La Biblia Nos muestra Que estamos enfermos Con una enfermedad Terminal Con una enfermedad Que nos lleva A la muerte Sino que también Nos presenta La solución Y aquí hemos visto Que el Espíritu Santo Puede cambiar Nuestro corazón Y aquí este texto De Romanos Es tan bonito Dice ¿Quién nos va a separar? Por más que nos motive Nos anime A pecar A lastimarnos Aquel enemigo de Dios Este ángel caído Tenemos a alguien Que nos cuida ¿Quién nos va a separar Del amor de Dios? Nada Ni sufrimiento Ni siquiera Una espada En momentos De guerra Hay gente Que ha estado En guerra Ha estado En las situaciones Más tristes De la humanidad Pero aquellas personas Que tienen fe Que tienen esperanza Se han mantenido en pie ¿Tenés fe? ¿Tenés esperanza? ¿Has probado Esto de la oración Que vimos En el capítulo anterior? ¿Has intentado Conectarte Con tu Dios Para que te ayude A comenzar un cambio Que vos puedas Empezar a tener Bienestar Y también tu entorno? Aquí dice ¿Quién nos separará Del amor de Dios? ¿Hay algo Que pueda separarnos Del amor de Dios? Solamente nosotros Podemos separarnos Del amor de Dios Cuando no queremos Saber nada De Dios Aquí dice Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada ¿Crees esto? Esto también Es una promesa De Dios Que estamos analizando Y volvemos a repetir Dios se juega Su reputación Con las promesas Que ha escrito aquí Si no se cumplieran Dios es mentiroso O no existe Y las promesas En la Biblia Siempre Se cumplen ¿Quieres probarlo? Te animo a que lo pruebes Nos vemos El próximo capítulo Mismo día Mismo canal ¿Qué tal? El próximo capítulo